Hoy día salí a grabar en el cementerio, preguntándome por qué, si este es un lugar en donde descansan los muertos, les atrae tanto venir a visitarlos, especialmente gente de lugares lejanos. Dan un poco la idea de cómo era la cultura, también es parte de la cultura de los monumentos. El lugar es muy bonito, ver las nubes, los cipreses, es como que le da un encanto distinto a otro cementerio. ¿Es parte de nuestra cultura magallánica, como el viento y el frío que nos acompaña diariamente, conversar continuamente con estos lugares de muerte y desolación? Es una maravilla, vale la pena venir a cruzar aquí. No sé aún si yo igual descansaré acá, ¿me vendrán a visitar? ¿me tomarán fotos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!